¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de crear vínculos con personas que no son iguales a nosotros? ¿Qué tan seguido podemos ver a nuestros pares desde sus capacidades? ¿Y no desde sus necesidades? El proyecto de inclusión a través del arte valora la creación plástica como elemento de validación entre pares, dándole la oportunidad a nuestros alumnos de mostrar sus capacidades ante aquellos jóvenes que en el futuro serán los llamados a integrarlos. Es fundamental reconocer en la enseñanza del arte un vehículo de desarrollo de destrezas y habilidades, superación personal y crecimiento de jóvenes provenientes tanto de la educación especial como de la educación regular. El proyecto busca que alumnos de escuelas especiales y de educación regular realicen un trabajo artístico con un tema en común, propiciando la interpretación personal de cada alumno, compartiendo el proceso de trabajo artístico en ambos colegios mediante visitas de los alumnos a los respectivos talleres. Es necesario favorecer la integración de todos los alumnos participantes del proyecto a través de una metodología activa y participativa, valorando el proceso de taller como un espacio de construcción en la diversidad y una experiencia enriquecedora desde el lenguaje plástico. Para dar vida a este proyecto, se planificaron tres etapas en las que participaron alumnos y profesores de los colegios Pedro de Valdivia, Santo Domingo y Crédere. Comenzamos presentando el proyecto a los alumnos participantes a través de un taller práctico, realizado por terapeutas ocupacionales y la profesora de arte del Colegio Crédere. Su objetivo es lograr que los alumnos de educación regular aprendan a valorar sus propias capacidades y las capacidades de nuestros alumnos a pesar de sus limitaciones. ¡Vamos a meter contándole a la escuela de exposición! ¡Vamos a meter contándole a la escena de madrid! ¡F gardien! ¡Bien! 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 ¡Me encanta más! ¡Bien! ¡Sí! ¡Éxito! 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 ¡Ya ve que a poco! ¡Bien! ¿Este es un cuarto medio? ¡El tercero! ¡Hola! ¡Dale! 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 ¡Ní! ¡No, ya! ¡Qué pedido! ¡El mínimo de marzo es! ¡El mínimo de marzo! Continuamos este proceso estableciendo un circuito de visitas en el que los alumnos de los distintos colegios participaron en los respectivos talleres de arte, propiciando el trabajo en conjunto y la interacción de los participantes. Fue en esta etapa en la que los alumnos se conocieron, compartieron desde sus capacidades y se mostraron tal cual son. Compartieron sus espacios habituales, se visitaron y generaron vínculos a través del lenguaje artístico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!